Una ex miembro de la familia Manson sale en libertad condicional después de 53 años. Pero, ¿cómo fue que conoció por primera vez al asesino líder de la secta? La segunda noche en que la familia Manson arrasó Los Ángeles, Charles Manson y cinco de sus seguidores, entre ellos una adolescente llamada Leslie Van Houten, buscaban más víctimas. Van Houten conoció a Manson a finales de 1968 a través de dos de sus seguidores. Que se referían a él como Cristo. La primera noche de los hechos, Susan Atkins, Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, todos adolescentes o 20 añeros, irrumpieron en una casa de Beverly Hills y masacraron a cinco personas. Una de las víctimas fue la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses del director de cine Roman Polanski. La segunda noche, el 9 de agosto de 1969, Van Houten, ex reina del baile de Bienvenida, de 19 años, nacida y criada en el sur de California, participó en los brutales asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca en su casa de Los Feliz, un suburbio de Los Ángeles. Como tantos otros, había caído bajo la influencia de Manson, así que cuando éste le preguntó si mataría por él, ella aceptó. Esa misma noche, Van Houten apuñaló a Rosemary LaBianca varias veces. Leslie Van Houten nació en Altadena, California, en 1949, y tuvo lo que parecía una perfecta educación de clase media. Practicaba deportes y era popular en la preparatoria. Según The Manson Woman and Me, Van Houten recuerda, Cuando estaba en la preparatoria, uno de mis profesores dijo que yo participaba en tantas actividades extraescolares que mi foto estaba en todas las páginas del anuario. Pero la despreocupada vida de Van Houten se vino abajo cuando sus padres se divorciaron, tras lo cual la estudiante modelo empezó a rebelarse. Van Houten experimentó con las drogas y se escapó a San Francisco con su novio cuando tenía 17 años. Cuando regresó a casa, embarazada, su madre la obligó a abortar ilegalmente. Sin duda, las turbulencias que había vivido hicieron mella en la salud mental de Van Houten y la dejaron vulnerable a la coacción de un manipulador peligroso como Manson. Según The Family de Ed Sanders, a mediados de 1968, Van Houten empezó a viajar por California integrándose a la contracultura hippie que había empezado a florecer a mediados de los 60, y alcanzó su apogeo con el Verano del Amor de 1967. Fue entonces cuando Van Houten se hizo amiga de Bobby Buseley y Catherine Gipsy Sher, seguidores de Manson. Pronto, la pareja le presentaría al propio Manson, quien le ordenaría cometer un asesinato por el que pasaría medio siglo entre rejas. Manson era un delincuente de poca monta y un estafador con carisma y romántica imagen hippie, que usaba drogas que alteraban la mente, como el LSD. Para convencer a jóvenes como Van Houten para que fueran sus parejas sexuales, seguidores y sirvientes. Van Houten quedó prendada de Manson en su primer encuentro, y le encantó su forma de tocar la guitarra. Como otros miembros de la llamada familia Manson, Van Houten se convenció de que Manson era una reencarnación de Jesucristo, capaz de hacer milagros. No tardó en vivir con la secta en un set de cine abandonado llamado Span Ranch. En el rancho, los sermones de Manson empezaron a adquirir tintes violentos, incluidas sus visiones de una guerra racial inminente. Según Charles Manson, The Man Who Murdered the 60s, Van Houten recordaría posteriormente. Todo lo que hacíamos era escuchar el álbum blanco de The Beatles y leer revelaciones. Fue de ese clásico de 1968 de donde Manson tomó el nombre de Helter Skelter para la próxima guerra racial que presuntamente profetizó. Aunque no participó en la primera noche de los asesinatos de Manson, Van Houten estaba más que lista para salir el 9 de agosto y atacar a los LaBianca. Al parecer, la pareja era desconocida para la secta de Manson, y su casa fue atacada al azar después de que algunos de sus miembros estuvieran en una fiesta en un lugar cercano. Después de que Manson y Tex Watson ataran a los LaBianca, Manson ordenó a las mujeres que los mataran. Van Houten apuñaló Rosemary entre 14 y 16 veces diciendo que sentía, pero no sabía con seguridad, que ya había muerto por las heridas de bayoneta infligidas por Watson, según documentos judiciales. Tras su arresto, no mostró remordimientos y habló a la policía de su amor por la familia Manson. Según Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders, en ese momento dijo, uno no podría conocer a un grupo de gente más agradable. A pesar de todo y con el paso del tiempo, Van Houten fue una reclusa ejemplar. El martes 11 de julio del 2023 se le concedió la libertad condicional tras cumplir 53 años de prisión.